La compañía china Meng Niu está un paso más cerca de adquirir al fabricante australiano de fórmula infantil Bellamy después de que el gobierno de Australia haya ratificado el acuerdo de compra. La venta por 1.500 millones de dólares australianos ha reabierto el debate en Australia sobre la venta de activos nacionales a intereses extranjeros. Esta situación también da cuenta de algunos de los desafíos que enfrenta Australia en sus relaciones con China, su socio comercial más importante. Para el éxito de Bellamy, la demanda de los consumidores chinos resulta fundamental. En esta farmacia de Sydney, los productos alimenticios para bebés de la compañía son enormemente demandados. De hecho, en las estanterías del local solo quedan productos de muestra. La compañía misma ha estado buscando expandir aún más su negocio en China y para eso necesita contar con las aprobaciones regulatorias necesarias. Es por eso que la decisión del directorio de Bellamy fue de aprobar por unanimidad la venta de la compañía a la empresa china Mengnu por el valor de 1.500 millones de dólares australianos. La venta recibió la aprobación de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia, así como del tesorero del gobierno. De acuerdo a Richard Holden, profesor de Economía en la Universidad de Nueva Gales del Sur, dicha decisión habría sido relativamente fácil. Desde un punto de vista económico, es bastante claro que esto no es un activo estratégico, no es una red 5G o un puerto importante o nada de ese tipo. Así que creo que en estos términos no presenta dificultades. Sin embargo, algunas personas del gobierno australiano han criticado la venta de Bellamy. Stuart Jackson, académico de la Universidad de Sydney, sostiene que la controversia pone de manifiesto las dificultades que el gobierno de Australia suele enfrentar cuando se plantea la venta de compañías australianas a empresas chinas. Se ha puesto cada vez más difícil, fundamentalmente porque se está haciendo públicamente. Si se hiciera en privado, a puertas cerradas, no sería tan complicado. Hay indicios de que la inversión china en Australia estaría disminuyendo. Algunos expertos creen que esta disminución se debe en parte a que el gobierno australiano ha bloqueado un cierto número de inversiones chinas en los últimos años, aduciendo motivos de seguridad nacional. También prohibió que Huawei proveyera equipos para la red 5G del país. El gobierno no quiere rechazar todas las oportunidades de hacer negocios con China. Esta es una decisión relativamente fácil. Se trata de una compañía de un valor de 1.500 millones de dólares australianos. Es una compañía cuya cuota en el mercado nacional de Australia ocupa el cuarto lugar, por lo que hay muchos productos alternativos que las personas ya están comprando. La aprobación por parte de Australia conlleva ciertas condiciones, entre las que se incluye mantener las oficinas centrales de la compañía por al menos 10 años en tierras australianas. Los accionistas de Bellamy votarán sobre el acuerdo el próximo mes. CGTN en Español.